¿Qué es el Partido Comunista? 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 Nosotros no supimos más de ella durante tres meses, mandaron un telegrama que estaban presas en Maracaibo, entonces ya ella nos terminó de echar el cuento a todos nosotros, a mis hermanas, a las otras hermanas mías y a mí, nos echó el cuento que la habían torturado mucho, sobre todo a Atahualpa Monte, el jefe de la Dijepol de Valquisimeto, incluso ella ya se murió todavía con la seña de la tortura en el seno izquierdo. Esta excavación comenzó el lunes 16 de octubre y se consiguieron extremidades inferiores, luego se consiguió parte frontal del cráneo. Aquí hay una prótesis, aquí vamos a seguir excavando hasta dejar todo esto al descubierto, para que luego intervengan los médicos forenses y el CICPC conjuntamente con los organismos de seguridad y defensa del Estado que permitan hacer la exhumación oficial. Aquí lo que hubo fue una prohibición, un silencio impuesto por el Estado que no le permitió como a estos y en otros casos a los familiares que vinieran a rescatar los restos y llevárselos a su sitio y rendirle los tributos que cada familia tiene derecho a hacerle a sus vecinos. Por quienes se negaron a pactar con la astucia, por aquellos que optaron por un pedazo de pan duro entre el coraje y la vergüenza, por aquellos que en el desconcierto se precipitaron en la alucinación de la audacia y convocaron el fanal compartido por los que no supieron de treta despreciable. Llega un momento en que ya nosotros, por lo menos nos estábamos metidos en estos líos, ya no podíamos estar en Caracas. Entonces decidimos ir a la montaña, eso estoy hablando empezando en el 63. Nosotros fuimos hacia la cruz de Taratara. Tomamos el ejército ahí en El Paso, nos llevamos las armas y hubo muchos muertos. Nosotros tuvimos un solo muerto. Le llamó uno de los muchachos míos, que siempre le pasan a uno de los peores vainas, Miguel Noguera. Un muchacho admirable, valiente como ninguno. Y ya cuando nos vamos, le digo, Miguel agáchate que nos están disparando el coraje de nosotros. Le dice, arreglen y a mí me te van de matar. Verde, oiga, y ahí tiene un tirón en el medio de pesca, y la espalda tiene un hueco así en el medio de ese momento. Coño, y entonces eso no es lo grave, es lo triste, es lo realmente. Es que nos dice, mira, yo nunca fui comunista, Argeni, me gustó mucho el partido comunista, así muriéndose. Pero yo quiero que me canten esas canciones que todas cantaban. Y el ejercito lo teníamos como a 30 o 40 metros. Entonces, en un momento ya no lo cantamos, vela Chao, cantamos todas esas canciones. Y se puede quedando quietos hasta que se mueren. Si me matan en el combate, la bandera Chao, vela Chao, vela Chao, chao, chao. Y si me matan en el combate, ponga tu mano mi fusil. Y si me vas a dar en el combate, toma tus manos mi fusil. A partir de los dos días, hasta que me soltaron. Pero seguí la misma cosa, dando apoyo a la guerrilla, corregaje, como uno le decía antes, llevando, trayendo cosas. Y bueno, después fui secuestrado, y eso fue un coro, por el CIFRO. Me secuestraron con intenciones de matarme. Cuando a mí me llevaron, de ahí de donde me tenían cerca de la escuela artesanal, en la encrucijada, Y me sacaron esa noche y yo no me imaginé otra vaina, sino que era que iba camino a la muerte, que me iban a matar. Y iba allá recién hago eso porque no podía hacer más nada que iba a hacer. Cuando vi que decía Yaraquí por allá, yo dije, bueno, es que me llevan ahí para Yumares. Todo el mundo hablaba de lo terrorífico que era Yumares. Bueno, tenían ahí unos aparatos para aplicar electricidad. Me metieron electricidad en las bolas, en el pene, me metieron electricidad en las orejas. Bueno, esos crámenes me dieron esa noche ya bastante. El otro día aparecí con sangre, por aquí no me había dado cuenta que me había mordido la lengua. Eso fue, ese Yumares fue terrorífico. Ya uno de estos cuentos ya estos nombres los puede echar ahorita porque estamos con otro gobierno, como se dice, un gobierno revolucionario, pero ya existe. Por eso estamos echando estos cuentos, porque si estuviéramos en la época de los adictos copianos, nada de esto estuviera contando aquí. Sí, yo ahí estando ahí, yo llegué a ver a la gente que bajaban ahí de los helicópteros que traían de la ciudad, que venían pulidos, dicen que te serían de la ciudad que los traían, los bajaban ahí, los metían ahí mismo donde aterrizaba el helicóptero, ahí mismo un matorral que estaba ahí, mira. Y eso cuando los traían de regreso, esos venían así, como que si hubiera que les hubieran sacado algo por dentro, y esos venían todos revolucados, esos venían suchos, vomitados, orinados, de todas las torturas que decían. Y me llevaron de aquí, de Cabure, me llevaron un helicóptero, y por ahí en pleno vuelo le abrían la puerta del helicóptero para lanzarla uno para abajo, para que uno cantara, para que hablara. Que uno cuando cae en manos del enemigo diga, soy hombre muerto. Si sale uno vivo, por suerte. Ahí no lo dejaban ver absolutamente de nadie, ¿no? Pero si nos cuentan después y veíamos la cuestión que los guardaron, los familiares, donde salíamos por la prensa, que no habían desaparecido en un combate, que habían tenido con el ejército, no habían desaparecido. Una reversión brutal, eso no podía llamarse ejército venezolano, eso era una cuerda de bandidos los que andaban ahí. En el campamento mío, en Cuamay, se llama el Cerro, eso parecía más que un campamento guerrillero que un sitio turístico. Era gente que iba para allá a vernos y andar con nosotros, y a que me enseñe con la salud. Entonces que la cuestión social, allá la guerrilla fue muy buena, y una cuestión que nos ayudó muchísimo fue la cuestión médica. Porque nosotros teníamos un médico, y teníamos medicina y nosotros con eso atendíamos a los enfermos. Yo mandaba al médico, mira, anda a esta parte que haya tomado muchos enfermos para que los guiaran el médico. Entonces esa gente ya no veían en nosotros, sino como algo de ellos. Uno va sembrando a la gente, metiendo gente, ayudándole en algunas cosas para que compren algunas vacas. Pues yo conseguía comida, no conseguían la gente de Caracas, ni la gente de Valencia. ¿Por qué? Porque soy campesino. Sé cómo voy a... Y si está perdiéndose la cosecha, le voy a decir al muchacho, vamos a ayudarle aquí, vamos a ayudarle a esta gente que está... O nos regalaban la comida, o nos la daban un poco más barata. Y a veces nosotros nos cargábamos, ¿con qué? Ah, pero nosotros le ayudamos a la gente y quedan agradecidos, y dicen, no, llévate lo que puedas llevar. Y si la guerrilla llegaba en una parte, llegaba a una casa, y entonces el otro día llegaba el gobierno, un chico, y quería castigar al campesino. Nosotros sabemos todo. Muchos campesinos sufrieron en esa época. Entonces llegaba la guerrilla y cómo decía uno que no podía llegar. Pasaban, pues, y si había por lo menos que dijera algo. A veces buscaban castigar al campesino. Bueno, a mí me preguntaban, que si yo no conocía a los guerrilleros, y cómo los voy a conocer si esos montan en este lugar. Yo sé que nietan eso, pero en el monte. Y si yo no salgo ni para el monte, para saber si hay. Pero eso es una pregunta que no las pueden preguntar por lo menos al gobierno. ¿Por qué ya sabe el uno de eso? Si uno es lo que estáis criando, no sé. ¡Gracias!